¿Qué es Miguel Ángel Cano? ¿Qué es Miguel Ángel? Unos bonitos días con vosotros y que disfrutéis de mis conferencias, de mis charlas y espero que os guste a todos, la verdad. Espero que vaya todo muy bien. Claro que sí. Miguel Ángel, para que nos diga un poquito más de ti. ¿Cómo fueron tus estudios? ¿Cómo iniciaste en esta carrera? Bueno, a ver, la gente que me conoce aquí en España saben que soy un técnico que empecé prácticamente siendo un niño, no porque viniera de familia. Yo no soy técnico porque tuviera nadie en la profesión. Mi padre era un arbañil, pero justo tenía un vecino, puerta con puerta, que tenía un laboratorio dental. Mi padre lo que no quería es que yo me convirtiera en arbañil. Decía que pasaba mucho frío. Entonces habló con él del laboratorio y decía que cuando me salía de la escuela me hacía ir al laboratorio para pasar el tiempo fuera de escuela. Entonces, claro, cuando acabé mis estudios, pues evidentemente ya conocía un poco el laboratorio, el trabajo del laboratorio y me atraía y me quedé siguiendo la formación en los laboratorios. El hecho de empezar tan joven, pues claro, pues la verdad es que cuando ya acabé mis estudios yo era un aprendiz que llegaba a un laboratorio y ya sabía hacer compostura, ya sabía montar el articulador, ya sabía muchísimas cosas que en aquella época, pues claro, muy pocos aprendices sabían hacer. Después me gustó la profesión y la verdad, pues mi proyecto más inmediato era hacerme un oficial de primera antes de marcharme al servicio militar. Y lo conseguí, lo conseguí. Antes de los 19 años ya prácticamente ya estaba trabajando casi como un oficial y estaba cargando cerámica ya. ¿En qué lugar dices que pasó todo esto? En Barcelona, en Barcelona ciudad. Yo nací en Taras, a veces en un pueblo cerca de aquí, pero con ocho años mis padres se trasladaron a Barcelona. Y ahí justo en el edificio donde yo vivía, en Barcelona, pues teníamos un laboratorio y fue el que me indujo a hacer esta profesión. No la conocía, pero bueno, me gustó, me apasionó. Y también una de las cosas que también me ayudó mucho a motivarme fue un laboratorio que llegué a entrar de un técnico alemán que tenía unos profesionales increíbles. En aquel laboratorio, pues habían pasado gente muy buena de profesionales, muy reconocidos a nivel internacional. Y yo tuve la oportunidad de estar trabajando con ellos y de poder aprender de ellos. Entonces aquello me motivaba muchísimo. Recuerdo que siempre una de las cosas que me llamó la atención al poco de entrar en ese laboratorio, que entré un poco por chiripas, porque pedían oficiales de primera en el periódico. Y yo en aquel momento no era oficial de primera, era ayudante. Pero pensé, bueno, me voy a presentar y yo voy a hacer lo que pueda y si les gusta, perfecto. Entonces probé, llegué allí y me hicieron modelar. Modelar en cera y claro, para mí era un reto, porque yo lo hacía fuera de horas, practicando y practicando. Y cuando llevaba una hora trabajando, el jefe me dijo, te queda. Estás contratado. Y para mí fue aquello un revulsivo. Después entré en otra empresa, acabó un tiempo y en aquella tuve que hacer, también aprendí mucho, porque trabajé con dos grandes profesionales, eran dos socios. Pero tuve que trabajar muy duro, muchas horas, muchas horas. Y bueno, también me sirvió de experiencia, porque cogí mucha rapidez, mucha habilidad y bien. Y sobre todo el gusto, ¿no? Te gustó la pasión por la carrera. Sí, la verdad es que sí. También me ayudó, pues claro, en aquellos tiempos, por mi juventud, pues evidentemente también me interesaba económicamente y ganaba dinero, pues haciendo ese volumen de trabajo, ¿no? Después, pasado ese tiempo, pues ya tuve algunos conflictos y decidí montar mi propio laboratorio, ¿no? Bueno, probé en algún laboratorio a pedir trabajo y sí que tenía algunas ofertas, pero también valoré si me valía la pena establecerme y al final me decidí por establecerme. Y a partir de ese momento fue cuando también empecé más a profesionalizar mi trabajo, ¿no? A buscar siempre, pues el formarme, empecé a ir a congresos, a cursos, a leer todo lo que podía y a formarme y a formarme. Porque hasta ese momento, todo lo que había aprendido era siempre de compañeros de trabajo, de mis oficiales, pero había asistido a pocas cosas, ¿no? Por eso te digo que en el momento que me establecí, entonces ya sabía que solamente dependía de mí e intenté adquirir conocimientos lo más rápido posible. ¿Entonces iniciaste, empezaste a tocar todas las áreas de la prótesis o solamente ya te dirigiste a una sola? Prácticamente desde que, con 16 años, ya cuando empecé prácticamente un laboratorio a ser un aprendiz adelantado, al principio me pusieron en el área de removible, pero a mí me encantaba la de prótesis firma. ¿Por qué? Porque una cosa que me apasionaba era el poder realizar un diente en cera. No coger un diente ya prefabricado o hecho de cajetilla y montarlo, que lo encuentro que está bien, ¿no? Y me encanta cuando lo veo hacer, por ejemplo, veo trabajos de Miguel Coronel y me encantaría a veces poder hacerlo o tener mi tiempo para poder hacerlo. Pero lo que más me chocaba era el poder configurar un diente entero, ¿no? Crearlo gota a gota y encerando y hacerlo a dar esa anatomía, ¿no? Entonces, claro, me tiraba muchísimo más la prótesis fija, ¿no? Era lo que más me entusiasmaba. Y el primer modelado que vi entero de un profesional en este laboratorio de mangue, te dije, pensé, ¿cuándo llegará el día que yo pueda hacer esto? Pensaba en aquel momento, ¿no? Porque lo veía tan increíblemente difícil que pensaba que nunca llegaría a hacerlo, ¿no? Y yo hoy muchas veces me acuerdo de eso, de pensamiento y digo, me río, ¿no? Porque digo, claro que se llega, ¿no? Con el tiempo se llega. Y la práctica, ¿no? La práctica. ¿Y qué tan difícil te enfrentaste con los maestros? ¿Eran accesibles para enseñarte o tenías que estarles robando las ideas a escondidas? No, nunca tuve ese problema porque supongo que ya como empecé también muy joven, pues a veces se les llamaba la atención. De que una persona tan joven fue estudiante tan interesada y tan pesado, ¿no? Pero nunca tuve demasiados problemas. Al revés, tuve un menú, me acuerdo, un oficial que tuve alemán, dentro de ese laboratorio que te digo, y que era muy pesado, ¿no? Era... pero porque siempre que le llevaba algo, siempre me decía, aquí ya se tocara un poco, aquí ya se tocara un poco. Y a lo mejor hacía 50 viajes, porque siempre era todo de retocar un poquito, ¿no? Y llevaba un momento que aquel me llegaba a colmar un poco, ¿no? Pero reconozco que era de agradecer, ¿no? Porque... Pero lo recuerdas muy bien. Sí, lo recuerdo. Claro, sí, sí. Porque claro, a veces lo más fácil es que te lo quita, no diga ya está bien, ¿no? Pero claro, aquel era muy, muy exigente, ¿no? Y eso es bueno, es bueno. Y bueno, y de ahí, ¿cómo fue que entonces ya llegó a ser Miguel Ángel Cano, que ahorita eres una persona muy profesional? ¿En qué momento sentiste que ya tenías esa... como ese nombre tan fuerte? No, las herramientas suficientes como para poder hacer tu propio laboratorio. Tu laboratorio, ajá. Bueno, como te digo, pasé todo ese trance de estos diferentes laboratorios y en el último que estuve fue en un laboratorio que, como te digo, pues me ganaba bien la vida, pero hacía muchísimo volumen, mucho trabajo, muchas horas. Tuve algún conflicto con ellos, no me sentí del todo reconocido. Y entonces fue en aquel momento cuando tenía 23 años o por ahí y dije, bueno, pues, claro, mi primera idea no era establecerme ni montar un laboratorio. Mi idea era, pues bueno, sabía que tenía un nivel profesional adecuado y en el laboratorio donde estaba, pues estaba prácticamente haciendo la función de casi de encargado y encargándome de mucha gente y de mi propio trabajo. Pensé, bueno, pues voy a pedir trabajo, ¿no? Pero en aquel momento me coincidió precisamente como técnica dental, ¿no? Pues un congreso aquí en Barcelona y la visita de ese congreso me sirvió también por haber depósitos y maquinaria y toda la oferta que había de cosas. Pensé, bueno, pues ¿por qué no me monto en mi laboratorio? Y total, para sacar mi sueldo yo pienso que puedo sacarlo, ¿no? Es cuestión de buscar clientes y me sentí con la fuerza de hacerlo. Y pensé, bueno, pues si no lo hago ahora, pues voy a probarlo, ¿no? No tenía nada que perder. Y como total me había despedido yo de la empresa, pues pensé, bueno, pues bueno, voy a probarlo. Y fui valiente ahí, la verdad que cogí, me vendí todo lo que tenía en aquel momento, mi coche, mi equipo de música, todo. Y me solicité en crédito, me metí en un local y lo monté todo. Entonces, a partir de ahí cogí la maleta y empecé a echarle a la calle porque no tenía ningún cliente. ¿Lo montaste ya aquí? No, aquí no, no, monté en Barcelona, en Barcelona, yo viví en Barcelona. Y la verdad es que me fue, al principio me fue duro, incluso tuve que estar trabajando para algunos laboratorios de algún compañero que también tenían reciente montado el laboratorio, pero tenían trabajo porque tenían familiares dentistas, pero no sabían, no tenían el nivel de hacerlo, ¿no? Porque venían de la escuela, tenían muy poca experiencia, entonces yo no tenía todavía mucho volumen de trabajo y pues les echaba horas allí. La cuestión es que al poco tiempo ya me empecé a encontrar un cliente, otro, otro y confiaron en mí, confiaron en mí, sabían también de dónde venía, un poco mi historia. Y me empezó a ir bien, entonces al poco tiempo pues ya mi hermano también que estaba en la profesión terminó a trabajar conmigo, luego otro compañero, otro y sin darme cuenta pues monté un equipo de éramos 6, 7, 8 personas y así pasaron años después. Una cosa que también fue muy importante, un cambio que hice en Barcelona, yo siempre he tenido la mentalidad de que por lo que había vivido en otros laboratorios, había visto laboratorios muy, una profesión un poco abandonada, ¿no? Y los laboratorios tenían una órea muy, aquí le decimos cutre, ¿no? Un poco así, entonces yo quería cambiar esto, ¿no? Tenía la sensación de que veía, había aprendido quizá en esa época en el laboratorio de este alemán, veía revistas, veía cosas y pensaba, en esta profesión tenemos que montar cosas diferentes, ¿no? Algo que pueda venir un doctor y se pueda sentir a gusto, que pueda venir un paciente y no encuentre nada sucio, que sea un ambiente acogedor. Y entonces monté un laboratorio en Barcelona, me volvía a endeudar otra vez y cambié de local, monté todo el laboratorio con un mobiliario italiano, Cato, con todo muy bien montado, todos los puestos de trabajo, hice una gran inversión, pero claro, en aquel momento era una imagen increíble y un laboratorio de un nivel muy bien montado. Y a mí me hacía sentir muy bien y la gente que trabajaba conmigo también, entonces la prueba la tenía en esto, en que la gente, yo podía decir a mi cliente que me mandara el paciente con toda tranquilidad del mundo, porque aquello era una cosa bonita, estética y que era agradable de ver y curiosa. Y ahí estuve hasta hace pues 6 o 7 años. También es verdad que trabajar con equipo de gente, lo que nunca me he sentido es demasiado empresario, un buen empresario. Entonces yo siempre he sufrido mucho con mi trabajo, ¿no? Y con los empleados he intentado formarlos, enseñarles todo lo que he podido. Reconozco que muchas veces he sido duro, exigente, pero siempre por el bien del trabajo, porque me cuesta mucho entregar una cosa mal hecha, me cuesta mucho. Entonces me encontraba muchas veces en los últimos años de tener este montaje que tenía que hacer un volumen de trabajo como nombre, porque me pedían, haz esto por favor, házmelo tú Miguel, esto quiero que lo hagas tú, no se lo pases al otro ceramista, por favor, que es una cosa. Entonces yo tenía mucho trabajo para mí y luego tenía que tener que repasar el del equipo, ¿no? Claro, y controlar. Entonces llegaba un momento que me sentí muy cargado, ¿no? Y pensé, bueno, pues oye, ¿por qué no hago un cambio y vuelvo a mis inicios? Yo cuando me monté en primer laboratorio lo que quería era trabajar para mí y bueno, conformarme con eso, trabajar bien, dedicarme a unos clientes, entonces hice eso, hice ese cambio. Fui quitándome el personal poco a poco, lo fuimos, era gente bien formada, entonces tampoco no tuve un gran problema, porque hablando con compañeros, unos se colocaron aquí, otros allá, todo el mundo pues quiso cogerlos, encontró trabajo. Y entonces me quedé pues con mi compañero Paco, que ese es mi mano derecha, desde que empecé el oficio prácticamente, fue uno de los primeros contratados también. Y este pues es mi colaborador, es el que se encarga de mis estructuras, de mis modelados y yo me dedico más a la parte de cerámica. Y bueno, cuando hice ese cambio, pues ya me pensé, bueno, pues para qué estar en un local tan grande. Me vine aquí a Valvera del Vallés y entonces monté este estudio, que es una cosa más pequeña, más recogida, un sitio más tranquilo, algo que realmente me da esa sensación de estudio, ¿no? De estar aquí pues con tranquilidad y de paz, porque necesito ese tipo de tranquilidad para poder trabajar a gusto. A mí me altera mucho el ruido, la gente, el bullicio, las llamadas del teléfono, todo ese tipo de cosas me desconcentran mucho y necesito un poco un estar en un espacio, ¿no? Y aquí me da ese espacio, ¿no? Ahora, platícanos un poco de cómo fue tu primera conferencia, la historia, cómo te llamaron, quién te llamó, cómo fuiste... Bueno, como te digo, cuando yo me establecí mi propio laboratorio, una de las cosas que sí que intenté cuidar mucho fue formarme, ¿no? Porque, bueno, ya no tenía oficiales a quién consultar, ni a quién preguntar, ni te falta ese maestro o esa persona que no la tienes ahí ya, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue ponerme también en contacto con las asociaciones que había empresarial, y en aquel momento había también lo que se conocía con el nombre de Soproden, que es una sociedad parecida un poco a la técnica dental, ¿no? Para el desarrollo de la prótesis dental, había aquí una asociación importante, y ellos contaban congresos, conferencias por toda España, y yo me uní a ellos, entonces, evidentemente, yo fui y empecé a participar en esos congresos para ver conferencias antes, para aprender y ver a unos y a otros y todo lo que pude, ¿no? Comprar libros, formarme, entonces no teníamos internet, entonces la única manera puede ser a través de las revistas, de los congresos y poco más, libros que te podías comprar. Hoy día la información en internet es brutal, pero en aquel momento no la teníamos, entonces tenías que gastarte el dinero y invertir ahí, en asistir a sitios, ¿no? Y me fue muy bien, porque, claro, pues me fui moviendo, fui aprendiendo mucho, viendo a grandes profesionales, y eso me motivaba y me hacía seguir adelante. Cuando con esta asociación, pues evidentemente, pues ellos me conocían también, yo era joven, entonces tuve una aceptación, también porque algunos de mis antiguos jefes también pertenerían a ella, entonces pues les llamaba la atención, pues que yo, pues tan joven, tuviera alguien con ellos, y ellos muchas veces ya me empezaron a promover, a, bueno, a incitar a que, oye, ¿por qué no hagas una charla? ¿por qué no hagas una conferencia? ¿Qué edad era, más o menos? Pues con, ¿qué tendría? ¿28 años, aproximadamente? Sí, para todos los jóvenes. Más o menos, claro, la primera conferencia siempre te da mucho miedo, ¿no? Claro. Y sabes, no sabes si estás seguro, no estás del todo seguro si vas a, si lo vas a hacer bien, el miedo escénico, y luego aparte, pues tu trabajo, ¿no? De que lo puedan criticar, juzgar, opinar, y bueno, me encontré de todo, ¿eh? También tuve momentos de, empecé a hacer algunas charlas, incluso hubo gente mayor, pues que tuve algunos específicos, pues que aprovechaban para hacerme preguntas muy, muy inadecuadas, por sabiendo, porque claro, en aquel momento también veían que le estaba peligrando un poco el trabajo, porque yo, Barcelona, Barcelona era más pequeña, y claro. Y ahí viene Miguel. Sí. Pero bueno, luego fueron, luego me he hecho muy grande, muy, muy gran amigo de ellos, y los he conocido, y ellos han valorado mi trabajo, y nada, y todo ha quedado una anécdota, ¿no? Porque, bueno, fueron gente que me apoyó siempre, ¿no? Y bueno, hoy día ya presentar conferencias, ya no me asusta tanto, ¿no? Porque estoy cada vez más, bueno, muy seguro de, por lo menos, de lo que soy capaz de enseñar y de hacer, ¿no? Y conozco más el tema, y no, bueno, y no me avergüenza mi trabajo. Yo sé que todos los trabajos son criticables y todos son mejorables, porque, de hecho, pues yo sigo asistiendo a cursos y a congresos y tal, porque no se puede dejar nunca de formarse, nunca, nunca. ¿Alguna anécdota que te haya pasado en las conferencias? Bueno, con anécdotas... ¿Algo así que...? Mira, las buenas, nuevamente, pues, bueno, quedan ahí, porque es un buen recuerdo, y siempre hay conferencias que chocan, ¿no? Yo al principio también aproveché muchas veces las conferencias, sobre todo cuando las daba en congresos donde había dentistas, en ser un poco crítico, ¿no? Un poco crítico, a veces me habían aconsejado unos técnicos que no fuera tan incisivo, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho siempre ser un poco sincero, ¿no? Y con la sinceridad y hablar un pelín claro, porque, bueno, yo soy mi crítico con mi trabajo, mucho, y soy el primero en ser crítico con él. Entonces, me acuerdo, pues, que cuando empezaron la época de los implantes, una vez que fui muy incisivo también, porque hice un comentario que en un congreso, pues, que hice levantar a la gente y que se marchó. Otros dentistas lo aplaudieron, pero otros les sintió mal y se marcharon, ¿no? Y es porque yo era una manera de explicarles de que se estaban haciendo muchas cosas bien, pero también se estaban haciendo muchas cosas mal, y teníamos que aprender de los errores. Y empecé a enseñar fracasos, y empecé a enseñar fracasos de trabajos colocados sobre implantes, ¿no? Porque yo tuve una anécdota de, bueno, más de una, de trabajar con clínicos que eran muy buenos colocando implantes. Pero algunos de ellos eran muy buenos colocando implantes, pero en prostodoncia, en prótesis, pues, tenían poca experiencia. En cambio, pues, en aquel momento yo tenía bastante experiencia de años, de estar colocando rehabilitaciones y prótesis y prótesis cada día, cada día, cada día, y con uno, sino con cientos de dentistas. Entonces, eso te da una experiencia, aparte de la que tú vas adquiriendo y formándote, pues, como te digo, en congresos, en revistas, en libros. Y ellos, muchas veces, pues, las críticas no las hace tan bien, ¿no? Porque, pues, que el técnico te disputa, te oyente, pues, hay algunos que lo agradecen, pero hay otros que les duele, ¿no? Y yo, en un congreso, llegué a decirles, bueno, no sé por qué se le da tanta relevancia a los implantes, ¿no? Y esta primera frase me la dijo también a mí un técnico francés, que estuve trabajando también unas semanas. Me dijo, al fin y al cabo, ellos ponen un clavo. Dice, pero nosotros colgamos el cuadro. El cuadro lo hacemos nosotros. Y yo lo analicé y lo dije en el congreso y dije, es verdad, ¿no? Dice, a ver, lo que el paciente valora al final no va por colocarse un implante. Va por quicieron los dientes bonitos y lo que sé, cuando se levanta cada mañana y se lava la cara y se mira al espejo, son sus dientes. Y cuando cada vez que sonríe delante de un espejo, lo primero que ve son sus dientes. Y él lo que va a valorar y va a ver y va a poder criticarlo, cada día son sus dientes, no la base que tiene debajo o el implante. Entonces, se le estaba dando una trascendencia brutal al implante y a la prótesis como algo subgénero, que realmente no se le daba el valor que realmente requiere, ¿no? Y a mí eso como técnico me dolía, porque nos hacían a veces hacer cosas que estéticamente o funcionalmente eran incorrectas. ¿Ya habías visitado México tú antes? No, no he estado nunca. No has estado nunca, ¿sabes? La primera vez que... Que podés enfrentar con la gente de México. Por un lado me hace mucha ilusión, porque, bueno, porque pasar el charco, como decís vosotros, para ir a dar unas charlas es muy bonito, ¿no? Y lo agradezco. Pero por otro lado me tengo un poco de respeto y miedo, porque sé que me han dicho que vuestro congreso es enorme en cuanto a gente. Y claro, aquí no estamos acostumbrados a charlar con tanta gente, ¿no? Pero bueno, supongo que ese miedo, lo que te hace es darte fuerza, ¿no? Pero tengo ilusión, la verdad. Sí, claro. Según tu experiencia, ¿en qué debe invertir un técnico dental para aumentar la calidad como protesista? Para aumentarse como calidad de protesista. Bueno, yo principalmente pienso que lo que más se va a invertir en un técnico es en sí mismo, en sus habilidades, en trabajar sus habilidades. Más que en máquinas y en tecnología, principalmente en formación, toda la formación que puedas adquirir de fuera es importantísima, en cursos, en congresos, y luego pues formarte. Porque yo entiendo la protesis, como muchas veces lo digo también en las conferencias, como si fuéramos deportistas. Nosotros tenemos que entrenar cada día. El que quiera hacer una pieza bonita, la única manera que tiene de hacerla es entrenarla cada día. Sí, y eso es muy común. Digamos, tú utilizas un pincel, piensa que por el pincel se hace la prótesis perfecta. ¿Tú cómo los diriges? ¿Cómo sí les enseñas para que ellos vean que el trabajo es de las manos de uno? Yo siempre les digo que, bueno, que necesitan formar sobre todo su práctica diaria y que tienen que ser muy observadores. Muy observadores. Normalmente, yo siempre pongo en las conferencias el ejemplo de las películas estas de CSI, no sé si es por ahí en México o se hace. Que dicen que siempre entran en las salas y entran con una linterna, apagan las luces, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Porque ellos focalizan todo el detalle en un área muy pequeñita. Y nosotros, si queremos aprender de la prótesis, tenemos que focalizar los dientes y la cosa por sectores, por cosas muy pequeñas. A veces miramos la boca y nos perdemos en todos los números de piezas. Entonces hay que centrarse en cosas más pequeñas, en áreas pequeñitas y formarse ahí. Y practicar, porque es un deporte, o sea, aunque hagas 10, 15 piezas al día, intenta hacer una buena, una bien, una al 100% de lo que tú puedes hacer. Y si la practicas un día, otro día, otro día, verás que es mucho más fácil hacerla bien, será mucho más rápido y más cómodo, pero al menos lo pruebas en una, ¿no? Claro. Y entonces ese entrenamiento es lo que te da, que después puedas hacerla, no una, sino dos, tres, cuatro, y te salga un número más bonito de piezas cada día. Claro. Y explícanos un poquito qué vamos a ver en tu conferencia ya en la Ciudad de México, en el Congreso de Alta Técnica Dental. Bueno, pues, principalmente, a ver, yo mi conferencia, sabéis que yo, muchos conocéis el vídeo que tengo colgado, que es un resumen de siete minutos. Y, y bueno, esto surgió porque aquí una, a base de dar conferencias y ver conferencias, pues yo siempre echaba de menos una cosa, ¿no? Que, que a veces aprendemos poco de las conferencias, ¿no? Y yo eso lo veía también cuando iba a congresos y invertía mi dinero allí y a veces veía grandes profesionales, grandes técnicos y que me mostraban unos casos brillantes y me veía una fotografía de un antes y un después, un antes y un después. Pero muy poca fotografía o muy poco me mostraba en el proceso o el de entremedios o cómo, o cómo se llegaba a conseguir eso. Yo me acuerdo que, bueno, ahora porque tenemos internet, ¿no? Como te digo, ¿no? Pero yo estoy cansado de mirarme hasta los libros y las revistas hasta con las gafas de aumento para coger detalles, ¿no? De, de, de un cargado o de, o de una posición o de cualquier detalle, ¿no? Pero, y, y es, bueno, me surgió la idea de decir, bueno, vamos a mostrar más cosas. Yo quiero que la gente cuando yo den una charla, pues pueda mostrarle cosas de cómo yo lo hago, ¿no? Después cada uno, pues, lo practicará o no y siempre seguro que alguna idea coge o algún aspecto de cómo yo lo hago le, le resulta interesante. Y se me ocurrió hacer vídeos, ¿no? Vídeos de, sobre todo, del tema que a mí me apasiona, que son el tema de las carillas, que es de lo que me he intentado profesionalizar más, porque me gusta muchísimo. Y entonces, creé este vídeo para, 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 bueno, para que la gente pudiera ver. Y ha tenido mucho, mucho éxito, sobre todo en los técnicos, ¿no? También la dentista, como te decía, porque a ellos les descubre un poco cómo es el, 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 el hecho de realizarlo, ¿no? Muchas veces, algunos de ellos los desconocían, ¿no? Pero a los técnicos, sobre todo, pues, les encanta, ¿no? Porque ven muchos detalles, muchas cosas y pueden aprender de ello. En esa conferencia que quiero mostrar en México, pues, enseñaré mucho vídeo de esto y también, pues, un poco la filosofía, lo que te decía, de la observación, de los detalles, de, un poco, eh, enfatizar, el, el, el aprender a tus habilidades en cuanto a anatomía, la forma, todo ese tipo de cosas se aprenden así, en la práctica y en la, y en, y en, y en la observación de los detalles. Y ahí es un poco el, el, el resumen de mi, de mi conferencia, ¿no? Bien, este, ¿hay alguna pregunta ahorita de los muchachos? Sí, eh, eh, después de, bueno, viendo la trayectoria que tienes ya de largos años, ¿cómo es que mantienes la capacitación o la actualización, o la actualización en, eh, en tu práctica? Sí, ¿y cómo profesional? Mmm, sí, mi formación, quiero decir. Sí, sí. Bueno, evidentemente yo, yo estoy enamorado también de mi profesión, ¿no? Bueno, te cansas de todo, pero evidentemente la profesión la haces porque te gusta, ¿no? Ayer hoy hablé a Pera que somos un poco, pues, un, una especie diferente, ¿no? Los técnicos, y es verdad, ¿no? O sea, o te apasiona, o si no es mejor no, no ejercer esta profesión. Porque yo siempre digo que tienes que estar ilusionado y poner pasión. Si no te sientes esa pasión, difícilmente, eh, puedes ejercer esta profesión. Porque vas a ganarte la vida casi mejor o con más comodidad colocando, yo qué sé, carpintería o desigual. Porque aquí me dedica mucho esfuerzo, mucha dedicación de años y de practicar y practicar y llevarte muchos insabores. Yo entiendo, soy el más crítico, como te decía antes, de mi trabajo. Entonces, yo cuando el cojo y lo plasmo en mi ordenador y miro las fotografías de cerca, o veo mis casos colocados, soy el primero en criticarlos, en analizarlo. Aquí podía haber hecho esto, aquí tenía que haber otro, aquí tenía que haber cerrado un poco más, aquí tenía que... y soy muy crítico. Entonces, la única manera es, para poder ser crítico, tienes que juzgarlo en base a algo. Entonces, yo miro mucho a toda la gente que tengo fuera, ¿no? Siempre miro mucho los trabajos de los demás, de la gente de fuera, de los analizo, los miro, veo las texturas que le dan, las formas, esa creatividad que cada uno aplica a un trabajo. Entonces, intentas, pues, sacar lo mejor posible de cada uno. Y eso, pues, la única manera es formándote, mirando, leyendo, aprendiendo, para poder comparar con el tuyo y ir desarrollando cada día un poco más. Ese va a poner muy bueno. ¿Hay otras preguntas por allá? Bueno, igual quieren ver tu laboratorio, ¿no? Las personas que quieren conocerlo. Bueno... ¿Estamos permitidos? Sí, pero luego, bueno, no sé cuándo lo vais a hacer, pero podéis dar un paseo. Y yo, como les decía a los chicos que tengo aquí, compañeros de puesto, pues, ahora es un laboratorio pequeño, es un estudio, ¿no? Porque, precisamente, lo que necesitaba ahora, por el tipo de trabajo que hago, pues, es algo más recogido, algo más tranquilo. Y, bueno, aquí, como ellos os podrán también comentar, pues, es una zona que se respira mucha tranquilidad. Y, bueno, y es muy confortable, mucha luz natural. Ahora estamos aquí en España de noche, pero, si no, pues, ahora tendríamos una entrada de luz por los techos, por los lados, por detrás. Y es muy agradable. Hay que crearse un clima de trabajo adecuado. Yo siempre lo digo, ¿no? Muchas veces, cuando yo tenía más empleados, en mi laboratorio grande, muchas veces les decía, y digo, bueno, por ejemplo, abres un cajón, que la gente normalmente trabaja con el cajón abierto, y el cajón está lleno de cosas a rebosar, y de basura, o de tonterías, y a mí eso me ponía enfermo. Y yo decía, no, pero si tú tienes un fondo feo, ¿cómo vas a poder trabajar bien? Digo, ¿tú has visto alguna modelo que la fotografía delante de un estercolero o de un basurero? No, tienes que ponerle un fondo bonito. Si no tienes un fondo bonito, tú no puedes trabajar a gusto. Abres un cajón y tienes un papel, un blanco, una toalla limpia, pues el fondo que tienes debajo de tu vista es agradable, no es un basurero. Entonces, todo influye. Si tú dices, ¿quieres que lo conozcamos ahorita? No, ahorita al rato. No, prácticamente. Bueno, entonces, ¿cómo ya vas a participar con un Alta Técnica Dental en el Congreso? ¿Cómo te llegó la información? ¿Cómo fue la invitación? Explícanos un poquito de eso. Bueno, un buen día me llamó Rogelio y Rogelio me preguntó que si a mí me gustaría ir por la México a dar una conferencia, una charla, y yo, evidentemente, le dije que estaría encantado, ¿no? Entonces, acepté, me dijo, bueno, ¿cómo tienes esta época? Bueno, en agosto, y digo, pues para mí, agosto es ideal porque es un mes vacacional para nosotros aquí en España. No, te aprovechas allá. Y digo, y bueno, entonces no me repercute tanto en el trabajo, ¿no? Por ahí levanta la mano que si también pueden ir. Sí, mi esposa se quiere apuntar. Y bueno, entonces, le dije que sí, me dijo que se pondría en contacto con Noritake, y bueno, pues al poco tiempo ya vi que sí que contaban conmigo. ¿Y ya tenías ganas de participar en el evento? Sí, porque con algunos compañeros que había podido hablar, como con Pela Valdomao, Miguel Coronel, me habían hablado muy bien de vuestro congreso, ¿no? De lo, bueno, del éxito que tiene, de la prudencia de gente tan brutal que tiene, que hay muchísima prudencia de gente y la repercusión que tiene. Y bueno, que se habían sentido todos muy bien, todo el mundo que ha ido por allí, pues ha estado encantado, porque el público en general dicen que es exquisito, ¿no? Y amable, y claro, a un conferenciante pues lo que también le gusta es sentirse pues que a la gente disfruta con lo que tú les muestras. No, y no sabe lo que te espera en México, y ahí lo deben todos votar. Para todos los que están ahí, bueno, Rogelio es Rogelio Ramírez, de la empresa MDC Dental en México, pues es de las empresas más importantes, es la que distribuye Noritake, no solo en México, sino en Centroamérica también y parte de Sudamérica, y son ellos los que patrocinan, ¿verdad?, la visita de Miguel Ángel Cano allá en México. Y bueno, les agradecemos, ¿verdad? Sí, gracias a la familia Ramírez por siempre tratar de conseguir a un gran conferencista de buen nivel y llevarlo al Congreso de Alta Técnica Dental. Yo personalmente le agradezco personalmente a Rogelio que pensara en mí porque, bueno, pienso que para mí también es una oportunidad que me encanta hacer y bueno, eso es la verdad de esta. Y espero que estará contento. Mira, para todos. Sientas una probada de lo que es. La gente que está conectado, bueno, ha sido de todos lados. Vamos a nombrar a la gente que se ha estado conectando, de Cali, Colombia, por ejemplo, es Luisa Fernández de Cali, Colombia, Kelea Yepes, es de Bariqués Meto en Venezuela, también de la Universidad de Cartagena en Colombia, es Carlos Martínez, de Irapuato, México, José Cosme, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Mariano Diego, bueno, Miquel Coronel, aquí te dejo mensaje. Miguel Ángel, tienes lo que te mereces, no cambies. Un fuerte abrazo. Un abrazo para él. Mauricio Méndez de San Juan en Argentina, Alma Delia, pues es la directora comercial de Alta Técnica Dental, también está conectada, de la Universidad de Guayaquil en Ecuador, Lu Martínez de Maracaibo en Venezuela, también es Mayor y Gudiño, Verónica Martínez, me parece que ella es de Argentina, José Santos de Perú, de Morelia, México, Elliot, Luis de la Garza, es de Olvera de la Garza, es de allá de Coahuila, están a 38 grados, un saludo caluroso, a 48 grados, ¿verdad? Increíble. De El Salvador también, Carlos Hernán, Mainero Asunción de Paraguay, Denis Marcelo, bueno, en realidad de todos lados se conectan para estar escuchando. Imagínate en vivo lo que te espera, ¿eh? Sí, sí, sí. Norberto Torres desde allá de México, es un técnico muy reconocido. Sí, lo conozco mucho, trae de Facebook. Es una satisfacción enorme escucharte en el video que tienes de Carillas, increíble. Esperamos verte pronto en México, tu amistad para mí es un tesoro. Saludos. Igualmente, muchas gracias. Y yo creo que este tolocones, o no sé quién sea, Marçal Navarro, de Matarot, mi gran cercano, un fenómeno. Marçal, sí, es un amigo de mi hijo. Entonces, ¿y hay preguntas? Preguntas, sí, vamos a... Antes de pasar a conocer su laboratorio, ahorita es la entrevista, después es la intimidad. Oscar Cano desde Valencia. Oscar Cano desde Valencia. Es mi hijo. Es tu hijo, aquí está, ya. Saludos desde Valencia. Saludos, Oscar. Ah, este... Él es el odontólogo. Sí. Y bueno, también Pérez se ha conectado, dice, cuéntales la cantidad de kilómetros que hemos hecho para asistir a cursos y conferencias. Ah, sí. Un poco de eso. Sí, habló. Antes lo hablaba con Ángel y decía, ¿te gusta conducir? Y digo, bueno, correr hemos corrido mucho con coches, la verdad, porque con Pérez hemos asistido a... Bueno, a congresos por toda España. O sea, hemos ido... Casi siempre íbamos en coche, creo que podíamos, ¿no? Porque nos gustaba... A él le gustaba mucho... Y en el seguro Pérez pedía el volante. Sí, Pérez, y aparte él siempre tenía mejor coche que yo. Pero bueno, hemos hecho muchísimos, muchísimos kilómetros, porque nos gustaba asistir. Luego, pues bueno, siempre... La parte positiva de todos los congresos es que también luego siempre vas con amigos, a mí te lo pasas bien. Siempre hay un tiempo para charlar y para cenar y para tomar unas copas y tienes su parte positiva. Claro. ¿Hay más preguntas, Eduardo? No. Yo sí tengo, este... Aquí una pregunta. Dentro de tu área se habla mucho de la estética y de la función. Sí. Este... ¿Tú qué pones primero? A más atención. Sí, a ver, es una típica pregunta de... Bueno, hoy día mucha gente se lo cuestiona. Si estética funciona. Parece que los que nos obsesiona o nos gusta la estética, parece que no tengamos en cuenta a veces la función, ¿no? Y yo me incluyo, porque yo soy una persona que siempre hablo de trabajo estético también. Pero no es cierto. O sea, yo no consigo un trabajo estético sino una función. Y eso te lo da, pues evidentemente, la formación y el trabajo. O sea, yo cuando empecé la profesión, prácticamente se trabajaba muy poquito con cerámica. O sea, ¿qué quiere decir? Que trabajábamos con metal, resina. Y hacíamos todas las caras opusales metálicas. Y luego, pues, un frente estético vestibular de resina. Entonces, ¿qué significa? Pues que trabajábamos lo que era la función, la anatomía. Y hoy día, pues, lo trabajamos igual, pero con cerámicas, igual. Algo más llegar a estético. No solamente porque a nosotros nos guste más y veíamos que es más bonito, sino porque la exigencia del paciente es esa. El paciente... Antiguamente, el paciente se conformaba con que fuera blanco. Hoy día no se conforma con que sea blanco. Lo quiere igual que su diente de al lado. Lo quiere clavado. Perfecto. Y te devuelve un trabajo que no es al 100%. Y es muy exigente. Cuando tú le rehabilitas a un paciente una sonrisa, pues la gente empieza a saber más. Hay algunos que son muy conformistas, pero hay una parte importante de pacientes que saben lo que quieren. Y le da mucha importancia a esa estética porque hay que hacerlo muy en consonancia con su cara, con su físico, con su sexo, con toda una serie de cosas que van ligadas a una función, evidentemente, pero no puedes olvidar la estética tampoco porque ellos quieren estética. ¿Y tiene que ver el material para tener una buena estética y una buena función? ¿O cómo eliges también todo el material? Yo, el material... A ver, evidentemente, si queremos estética siempre vamos a trabajar de materiales blancos. Para ello, precisamente, para mí, por excelencia, es la cerámica. Lo que, evidentemente, hoy día nos ponemos de materiales de fondo, como es el zirconio... Iba a decir la alumina, pero la alumina ya está más en desuso, por lo menos aquí, y se ha ido intercambiando más por el zirconio. Actualmente, también, a través del marketing que hacen muchas empresas, como VivoCard y tal, pues hay materiales como el disilicato de litio, o más conocido como IMAX, y, pues bueno, son materiales muy específicos de unas empresas, pero que yo pienso que incluso con el zirconio, para puntas normales, tenemos más que suficiente para sacar una buena estética. Que no quiere decir que no la podamos sacar con un metal porcelana, porque lo hemos sacado durante años y años y hemos perfeccionado esa técnica muchísimo. Pero bueno, hoy tenemos un material de fondo más agradable, con una traslucidez más adecuada, y le sacamos partido. Yo, por eso, me encantan las carillas, porque las carillas no dependen ni de un zirconio, ni de un metal, ni de nada de eso. Es ferrámica pura, feldespática sobre el diente. Entonces, como eso, pienso que no queda ningún tipo de prótesis encima de un diente. Es la que más se mimetiza, la que más biocompatible, y la prueba está en los trabajos colocados, que son exquisitos. Uno muchas veces los ves una vez terminados y nadie diría que ahí hay una prótesis. Claro. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, Paco, ¿verdad? Nada, con mi compañero. Eres más guapo en la tele. Felicidades, Miguel, qué suerte estar a tu lado. La tele engaña, ya te lo decía yo. Bueno, Elliot Negrete, de allá de Morelia, en México, dice, ¿te acuerdas que hablamos de la formación y que sobre todo es seguir, ver a los demás? ¿Qué están haciendo los demás? Con respecto a esto, ¿a quién sigues? Si podías necesitar a cinco, a lo mejor, prótesicos que tú le sigues, ¿a quién nos dirías? ¿a quién nos dirías? ¿a quién ver? Mira, a mí un técnico que me encanta mucho por su estilo, por su formación y por su destreza es Michel Magnet. Michel Magnet es uno de los que siempre me han encantado. Cada vez que veo un trabajo suyo colocado, me apasiona porque consigue una integración brutal, tiene una gracia especial. Uno de los que he visto también últimamente que hice un curso con él es Nondas, el apellido es griego, Nondas es vinaculopoulos, pero bueno, es muy conocido también en Facebook y su nombre es Nondas, es griego y tiene también una mano increíble, es un técnico buenísimo, muy bueno, muy bueno. Ahí en México yo he visto cosas también, por ejemplo, a través de Facebook de Oriol de la Mata que también pienso que para mí es un técnico muy bueno. Ya contestamos una cita, ¿verdad? Sí, yo tengo ganas de conocerlo también porque yo cuando veo cosas que él, y él es de los pocos también, que no lo hace en vídeo pero sí que muestra muchas fotografías de los pasos y eso es muy importante porque la gente se fija en ello y puedes aprender. Lo mismo que yo hace años cogía mi gafo de aumento y miraba una revista para ver la colocación de esas cosas, pues cuando alguien te muestra cosas así se agradece porque ves esos pasos, qué importante. Y bueno, técnicos más antiguos como uno de los que más me impresionó hace años fue en Mutatis. Mutatis fue uno de los cursos importantes que yo hice hace años y me impresionó porque era una persona con una habilidad increíble, increíble, era capaz de hacerte un diente sin modelo y sin nada. era de los que te ibas con Pérez con Pérez que ibas a ver a Mutatis y yo solamente hice uno con Mutatis y lo hice en Barcelona pero el peor sé que sé que ha ido a tres o cuatro y bueno, también he visto gracias a Noita que también he podido estar con muchos técnicos japoneses que también encuentro que muchos de ellos son muy buenos tienen un estilo diferente porque las anatomías muchas veces son un pelín diferentes pero también hay técnicos buenísimos. Yo pienso que se puede aprender de muchos muchos técnicos hay que coger un poquito de cada uno de unos te gustan más unas cosas otros de otras pero la cuestión es hacer un poco un collage y luego pues una síntesis y ahí salimos. De todos casi siempre aprendes cosas buenas del trabajo pero bueno hay que coger y analizarlo un poquito de sus formas los técnicos tendemos tendencias la mala tendencia muchas veces a seguir más o menos unos patrones de dientes eso hay que intentar también corregirlo yo lo intento sé que hay un tipo determinado de dientes que más o menos me gusta más y que sé que me da mejor resultado sobre todo si son hombres si son mujeres pero hay que intentar salir un poco de esos canos de intentar cambiar las cosas tampoco podemos cambiarlas libremente y al gusto del protésico porque a ver lo que te decía antes la gente quiere cosas estéticas yo por ejemplo en el curso de Nondas hice un trabajo de carillas que también lo hizo en México si no me equivoco un trabajo de un grupo de 6 o 7 carillas pero unos dientes espectaculares muy bonitos con unas fisuras pero son dientes más bien que yo de entrada no podría colocar a muchos clientes de aquí nadie te pediría un tipo de carillas para nosotros los técnicos sí porque disfrutamos haciéndolos y podemos meter colores formas anatomías desgastes más colores pero claro eso es como decía un dentista hace tiempo esos son dientes geriátricos entonces claro nadie te pide un diente geriátrico viejo es muy difícil de vender porque nadie se rehabilita para colocarse un diente si te quieren dientes bellos bonitos y rejuvenecer con la prótesis otra cosa es que tengamos que reponer una pieza dos tres entonces si el resto es así pues evidentemente es de copiar ese diente a un viejo pero cuando tienes la opción de hacer tantos normalmente la gente quiere dientes más jóvenes con respecto a esto en el caso con los dentistas ¿cómo logras la buena comunicación? ¿qué métodos ocupas en el laboratorio para la comunicación con los dentistas? bueno hoy principalmente gracias a Dios ha cambiado mucho la tecnología como digo porque antes cuando yo empezaba con todo este tema no teníamos ordenadores íbamos dando conferencias con diapositivas que era un auténtico coño coñazo porque tenías que ir cargado de carros de diapositivas y la fotografía era así era analógica entonces tenías que tomarlas aunque las tomaras tú las tomaras de dentista revelar y luego era muy bueno y muchas veces te llevabas sorpresas desagradables porque cuando estabas reveladas veías que pues era demasiada luz faltaba luz hoy día nos apoyamos muchísimo desde la fotografía digital entonces yo trabajo muchísimo con ella con la mayoría de clientes tengo clientes repartidos por España y algunos de Portugal entonces claro el medio más cómodo es la fotografía digital lo que sí que es importante es que la gente tome buenas fotografías yo hoy día hay mucho curso también de fotografía y los dentistas se están dando cuenta de que ellos también tienen que tomar esos cursos porque es la manera de comunicarse con el técnico de mostrar unas buenas fotografías y después también les ayuda porque tanto para el técnico como para el clínico yo pienso que eso es un material didáctico que está ahí que lo tienes para poder mostrar y para poder enseñar a tus pacientes y mostrar casos entonces casi todos tiramos de fotografía digital y el máximo de bien tomada también es cierto que los clientes que tengo algunos aquí en Barcelona estos son los que la mayoría de sus veces me pueden remitir el paciente al laboratorio entonces si es así pues perfecto me vienen pacientes al laboratorio y yo tomo las fotografías aquí miro el color pero no claro como digo a veces la distancia no te deja que sea siempre así de cómodo claro más preguntas hay preguntas mira Carlos Martínez de la Universidad de Cartagena dice ¿cómo transfieren los mock-up a las carillas o lentes de contacto a nivel de estética cuando las carillas abarcan más de dos tercios del diente? no lo entiendo muy bien la pregunta ¿me lo puedes repetir? ¿cómo transfieren esos mock-up a las carillas o lentes de contacto a nivel de estética cuando las carillas abarcan más de dos tercios del diente? bueno de entrada el mock-up que le llaman el mock-up normalmente lo hace el dentista en boca entonces el técnico ahí no entra mucho en juego porque la técnica por ejemplo para las carillas al menos el protocolo que yo siempre sigo con todos mis clientes es un poco la técnica de Pascal Magnet y Michel Magnet que es bueno que se empezaron un modelado de estudio de este modelado de estudio sacamos unas llaves de silicona en teoría en teoría tres llaves sacamos una de ellas es completa y esa llave completa se utiliza como cubeta para colocar la resina y ponerla en boca y hacer el mock-up para el dentista al paciente entonces el dentista puede realizar ese mock-up al paciente y puede ver lo que yo le he modelado hecho en resina directamente en el paciente entonces por eso te digo no entendía muy bien la verdad porque creo que ha mezclado aquí conceptos el mock-up el laboratorio y no el mock-up no es una cosa que haga el laboratorio el mock-up es una cosa que hace el dentista ¿cómo transfieres a ver a lo mejor los mock-up que hace a las carillas o lentes a ver ya te digo el proceso es así sea para carillas muy delgadas o sea muy con gran cantidad de cerámica el simple proceso es el mismo es un entelado de estudio de aquí sacamos llaves de silicona se prueba esas llaves de silicona el dentista las pone en boca valora lo que tú has modelado si el paciente le gusta hay muchas veces que el paciente se va a su casa con el mock-up puesto en boca con la resina y lo tiene un día o dos días puede valorar si le gusta el tamaño la forma y después una vez dado el visto bueno del paciente el dentista empieza con el saca ese mock-up empieza con el tallado con las otras ayudas de las llaves de silicona para saber qué cantidad de dientes de retirar y entonces toma impresiones y el paso siguiente es que nosotros hacemos las canillas no sé si es contestado bien su pregunta pero yo creo que sí si no ya nos tira bueno también se conectó José María Fonollosa y dice un saludo a mi ángel igualmente José María ya verás lo bien que te tratan la familia de alta técnica dental lo imagino ya empezamos de momento me han traído un tequila es buen inicio Misael López de la Universidad Justo Sierra allá en México dice cómo saberse vender cuando la crisis golpea los consultorios y se van por lo barato y dejan la calidad por un lado bueno esa es una pregunta muy interesante porque a ver el hecho de tener conocimientos o tener habilidades no te exime de pasar crisis o tener problemas o sea si esta pregunta me la haces hace un año atrás en el proceso que estamos aquí en España ahora pues el año pasado realmente estaba bastante francamente mal porque claro cuando cuando apremia la crisis lo primero que se intenta la gente pues es no gastar dinero entonces las cosas que son más bien pues que tienen un precio elevado pues son los primeros que se suele notar yo el año pasado tenía bastante poco trabajo y te preguntas pues con mi edad con este nivel que tengo de técnico es normal que te llegas a preguntar ¿qué está pasando? ¿dónde he fallado? ¿dónde puedo estar fallando? y bueno tampoco no hay que darle más trascendencia hay que seguir adelante luchar y bueno yo lo que lo que he intentado es hacer mi trabajo aún mejor si puedo y si lo puedo hacer incluso más rápido para combatirlo pues esa crisis pues lo haré más rápido y es lo que me está pues en este momento pues también pues llevando a pues que ahora pues voy a estoy recuperando ese volumen de trabajo que tenía pues hace cuatro años atrás o tres años atrás y poco a poco pues es lo que a ver mi única arma pienso que la única arma que tiene un profesional es ofrecer lo mejor posible y en el menor tiempo posible y si tienes poco trabajo pues evidentemente te puedes dedicar en pleno a ese trabajo que tienes yo a veces cuando tenía mucho volumen de trabajo a ver yo intentaba dar esa calidad es el máximo de calidad pero también reconozco que muchas veces se me disparaban las fechas de entrega porque tenía demasiado volumen y claro yo no puedo caer en el error de entregar ya un trabajo mal y menos como tengo montado ahora en mi laboratorio con un fin muy concreto ¿no? el dentista a mi no me lo perdonaría ahora entonces tenía que dar unos tiempos muy largos ahora tengo no tengo su volumen tan grande y es más controlable es más controlable y casi mejor ¿no? en ese sentido lo que pasa que sí que es cierto que muchas veces hay que agilizarlo para que bueno para dar calidad servicio un poco de muchos factores ¿no? pero no hay ninguna regla escrita de cuál es la solución ¿no? yo a mí me ha dado buen resultado esto y el trabajo bien hecho al final acaba saliendo porque el dentista ese trabajo lo va a comentar lo va a enseñar lo va a mostrar y ese se lo va a comer a otro compañero y ese compañero va a querer un trabajo y al final te van a pedir otra vez que hagas otro buen trabajo ¿no? ¿hay más preguntas? igual Carlos Martínez de la Universidad de Cartagena dice ¿qué libro de técnicas cerámicas recomendarías para tener en cuenta siempre? yo un libro de cabecera sí bueno como libro para lo que es la estratificación de la porcelana es a ver no lo puedo recomendar ninguno del libro no como estratificación como libro para estratificar porcelana no porque cada técnico emplea una técnica similares todas pero más o menos con pequeñas variantes y aparte el hecho de saber estratificar de una manera o de otra hay que tener en cuenta muchas veces cuando hacemos cursos a ver después tú te encuentras aquí con tus casos y si has de copiar un diente la estratificación esa que digas hecho en el curso a lo mejor no es la adecuada has de combinar una estratificación en base a los colores que tú ves al paciente como a lo mejor como una estratificación norma o común o cuando solamente te piden un color en un papel pues a lo mejor sí que te vale pero cuando tienes que copiar algo tienes que crearlo tú y tienes que para eso lo que es imprescindible es que tú conozcas la porcelana tu porcelana la marca de porcelana que tú empleas y el colorímetro que tú tienes y cuando digo el colorímetro no me refiero a la guía de color desde el que tiene en la clínica sino al colorímetro donde están todas las masas tú la conozcas perfectamente y sepas que si pones aquí este poquito de azul vas a reaccionar así y si pones este poquito de amarillo pues reacciona de esta u otra manera entonces entonces de estratificación no lo puedo recomendar ningún libro pienso que lo mejor es que cuanto más mide y más lea mejor e incluso publicaciones pequeñas o de revistas o de artículos de cada revista ves cogiendo datos un libro que a mí me encanta y que pienso que lo deberíamos tener todos los que quieran aprender y mejorar en anatomía y en estética no solamente por la estética sino por el conjunto de lo que es la anatomía y lo que es la formación de Bucard pienso que es el de Pascal Manet es un libro del que habla de Carillas pero el primer apartado es increíble la formación que trae todos los 14-15 parámetros que te habla y te va desarrollando en cuanto a los parámetros importantes a la hora de tener en cuenta lo que es estético y cuáles son los valores y cuáles son los... si tú sigues todos esos puntos en una certificación por ejemplo de un grupo anterior tu trabajo cambia y eso pienso que es un libro que vale la pena tener ¿Hay más preguntas? Sí Bueno Carlos Machuca de seguro lo conoces ¿no? Lo conozco si tienes un compañero Hola Miguel Ángel o lo has preparado mucho o es que la cámara te quiere Felicidades Gracias Carlos Gracias por compartir experiencias un abrazo Igualmente un abrazo Y bueno Marta González a lo mejor también lo conoces es tratarlo bien porque es muy buen técnico pero mejor persona Una compañera también de aquí de Barcelona la terapia está muy buena ¿Alguna pregunta que tiene? No sé si quieres pasamos a ver el laboratorio ahora pasamos la entrevista a la intimidad del laboratorio Ajá del laboratorio Vamos a estar recorriendo con la cámara y nos va explicando los espacios No sé por dónde quieres que empecemos Bueno aquí si quieres empezamos por esta zona ¿le va bien? Sí está bien por esta zona Aquí donde estábamos sentados precisamente es mi zona de certificación de porcelana aquí es donde cargo toda la porcelana como veis es una mesa que no es muy común a nivel de prótesis es una mesa amplia aquí tengo montado el sistema de una cámara de vídeo para poder firmar los trabajos y después aquí a la derecha tengo pues ya el trabajo el puesto de trabajo donde hago los repasados con motor aquí es tengo el microscopio para ajustar todos los trabajos sobre todo las cadillas una vez terminadas y después bueno aquí tenemos si tomas un plano así veráis que es una zona central donde hay cuatro puestos de trabajo donde trabaja Paco el compañero mío y los otros dos de enfrente los utilizo yo pues a veces pues para para modelar o cuando hago un curso normalmente hago cursos para cuatro personas y esta es la mesa central donde ellos trabajan aquí después podemos pasar bueno vamos a ver esta zona ¿no? si esta es la zona de entrada del laboratorio es una recepción que como veis es una zona que tengo aquí creada pues un poco un espacio más íntimo más para bueno para tomar café para darnos a hora de descanso y sobre todo para cuando vienen pacientes pues que tengan un sitio agradable que puedan estar aquí pues viendo la tele o con su fuego encendido o tomando un café un té lo que ellos quieran hasta que yo les pueda atender y les tomo el color entonces y seguidamente yo les hago pasar a mi despacho aquí pues aquí pues veis el despacho que es un sitio pues donde ya puedo sentarlos hablar con ellos mostrarles pues a veces con mi ordenador fotografías donde tengo el equipo de fotografía para tomarles las fotos y bueno es donde tenemos unas charlas un poquito más en privado y ellos me explican lo que quieren cuáles son sus deseos cómo quieren sus dientes bueno y me falta una parte del laboratorio aquí como veis pues no sé si se apreciará tenemos unas ventanas en el techo donde es un sitio muy luminoso por eso es el laboratorio que tenemos unas ventanas que donde en el techo donde realmente entra muchísima luz mucha claridad por la noche por el día aparte de todas las ventanas que tenemos laterales aquí tenemos la zona de lo que llamamos de escayolas es donde tenemos la vaporeta la recortadora el horno de cilindros la máquina de fundir las arenadoras bueno es una zona que como veis es todo muy compactado aquí también tenemos luz natural por el techo y pero bueno como digo aquí solamente trabaja Paco y yo y para dos técnicos tenemos espacio suficiente como veis normalmente siempre no es que lo hayamos limpiado porque venís vosotros sino porque para mí como os decía antes con el puesto de trabajo y el cajón es imprescindible pues que los laboratorios este pulcro yo pienso que es un tener un área donde pueda venir cualquier momento un dentista como precisamente ocurrió hace dos días me vino un dentista porque le estábamos haciendo un encerado suyo y él vino aquí se sentó a mi lado y puede estar dando su opinión retócalo por aquí retócalo por allá o donde venga un paciente y pueda pues verlo y sentirse cómodo vea un sitio de aspecto desagradable y que se dé cuenta de que bueno que mimamos su prótesis igual que mimamos todo lo que hacemos bien luego aquí este puesto no os lo he enseñado porque Vicky se está escondiendo es el íntimo aquí es donde trabaja mi esposa que ella es Vicky es la que se encarga de bueno de gestionarnos todo como veis ese carro de ahí de trabajos y este de armario también aquí de trabajos y ella pues lo gestiona nos organiza nos lleva a la agenda y nos dice pues hoy tenéis que hacer esto mañana esto y llevar toda la programación al dedillo bien aquí se ve bueno tengo a mi esposa y a mi hijo pequeño saludos a todos saludos a la cámara bueno falta mi hijo mayor que es el que tengo estudiando en Valencia pero está conectado que es lo bueno está conectado y este pues mira ya aprovechando la intimidad queremos este a ver si nos puedes enseñar un trabajo si mira pues precisamente estoy con un caso y explicarnos un poco a ver si se consigue ver bien o de este lado o de este lado ¿ya quieres de aquí? ah si allá por la luz tiene mejor luz aquí estoy haciendo un caso precisamente que tengo que acabar mañana que son pues un grupo de carillas desde el 14 hasta el 24 como veis son carillas superiores y bueno ahora lo tengo estos son muñones como veis los muñones tipo Geller modelo alveolar también hay gente que le llama y esto es esta cerámica cocida encima del revestimiento y ahora ya tengo dos cocciones hechas seguramente tendré que hacer una segunda tercera cocción para acabar de poner pequeños efectos y después ya terminado pulido y tendré que sacar el revestimiento pero en este caso estoy ahora y es el que tengo que acabar mañana y bueno no sé si esto es parte de lo que vamos a aprender sí como veis raro es en la semana que no tengo algún caso como veis de carillas por eso también claro la gente también piensa que dicen que tengo experiencia con carillas pero porque yo empecé con ellas desde hace muchos años cuando ya conocí ese libro y estos confidenciantes como Pascal Magnet y Michel Magnet que son dos hermanos suizos y me interesaron muchísimo y me gustó entonces como el tema de carillas me gustaba me empecé a dedicar a ello y muchos dentistas saben que bueno que lo domino que sigo ese protocolo y eso ha hecho pues que ellos confíen en mí y hago muchísimos casos de este tipo y tal unos se lo van comentando a otros y ellos sí aquí es este explícanos un poquito por qué bueno esto es un ahora lo tengo lo tengo casi apagado pero esto es un tipo de platina que que no se conoce mucho que la ventaja que tiene es que bueno se regula es como si fuera una nevera se mantiene fresca y se mantiene húmeda entonces te permite tener la porcelana prácticamente durante todo el día con un cierto grado de humedad no se te seca en la plata en el vidrio ¿no? y por eso es muy cómodo para trabajar durante todo el día ¿no? cuando tengo casos así evidentemente no tengo que estar cambiando de muchos colores porque solamente es la dedicación de un caso diferente es cuando tienes que hacer diferentes puentes o muchas coronas que entonces tienes que meter muchos colores y tienes que ir lavando la platina ¿no? pero de todas maneras la gran ventaja principal es que te mantiene húmedo y la platina durante todo el día inclusive te puedes marchar a comer lo cierras aquí el caso y te mantiene la humedad del trabajo y aquí lo vas regulando y ya te digo va a ser un efecto como si fuera una nevera que va dando un grado de humedad depende del ambiente detecta qué cantidad le hace falta o no si tocas esto verás que está fresco toca el vidrio ¿verdad? sí, está fresco y es muy cómoda me gustan mucho también a vosotros los vídeos de hecho tengo infinidad de piedras de estas que para los vídeos mucha gente las ha visto ¿no? ah, claro porque me gustan por lo estéticas lo bonitas que son pero esto muchas veces las cojo solamente para hacer algún caso por ejemplo como cuando el que filme ¿no? pero cuando tengo que tener un trabajo así de que son varias horas largas horas prefiero trabajar allí porque por la comodidad que me da ¿no? claro este otro de tus secretos los pinceles explícame yo voy probándolos todos me gustan muchos pinceles pero me gusta probarlos de todo tipo ¿no? y bueno este último fue uno de los que compré últimos y es un gran pincel pero por ejemplo para mí lo encuentro un poco rígido ¿no? es muy personal el pincel entonces claro pues voy comprando pinceles y probando y probando y voy alternando muchas veces ahora cojo uno pequeño como uno grande depende del día ¿no? luego voy creando un poco de de día y la cantidad de café que tomaste en el momento sí exacto que tan tenso empezaste luego tengo uno más grande para cuando yo en mi época cuando tenía laboratorio grande decía para trabajos así de baratos ¿no? de mutuo entonces tengo aquel de ahí es el ahí está muy bueno aquel de ahí ¿cuándo está? ¡Ah! no le dije este sí está por eso no hace falta mucha precisión no, eso sí es para las arcadas completas de una sola intención está bueno el pincelio es una cosa muy personal entonces lo bueno también es ir probando a no ser que sea encuentres uno que se adecue mucho a algo pero también es verdad que como lo que te digo como de cada ceramista aprendes cosas entonces ves a veces unos emplean un pincel muy pequeño y ves su técnica empleas otros que utilizan un pincel muy más gordo y tienen otro tipo de técnica entonces conviene probarlas claro este tenemos preguntas me supongo que ya se hicieron más preguntas ahorita al ver el laboratorio lo siento gracias Miguel por haber compartido este tu laboratorio con todos siempre sabes como técnicos dentales siempre nos gusta ver las razones de los laboratorios es interesante a mí me gusta mucho también ver laboratorios porque siempre se ven cosas que dices yo te guste ideas buenas ¿no? a veces si siempre los trabajos el laboratorio los pinceles que es el como ¿cabes su pincel? si tenemos preguntas si Oscar Cecilio dice ¿qué costo tiene una carilla en porcelana y una corona en metal porcelana y circonio? aquí en España se refiere yo creo pero a precio de clínica o a precio de laboratorio de laboratorio digamos bueno yo reconozco que de las carillas soy de los técnicos que actualmente tengo un precio bastante bastante caro ¿no? por ejemplo un día hablando con la burguera que supongo que lo conocéis también me dije bueno pues si estás cobrando más que yo una carilla lo decía graciosamente pero bueno no así tengo un precio un poco elevado ¿no? están alrededor de no llegan a 300 euros la carilla pero para mí tienen este precio porque no te preocupes porque está con el revestimiento y tengo el suelo ¿cómo lo arreglas? ¿has visto que el suelo también es un suelo blando porque precisamente lo tengo siempre por lo que te pueda caer ¿no? está ahí diseñado sí pero lo que decía para mí el trabajo de una carilla me representa el doble que una corona de metal porcelana entonces evidentemente tiene que tener un coste diferente ¿no? yo sé que por ejemplo una pieza de metal porcelana pues está depende de los laboratorios ¿no? puede andar desde 80 o 100 euros a 150 que es lo más yo estoy cobrando alrededor de entre 150 y 160 yo lo único que sí que tengo en una lista de precios que es que lo tengo todo incluido no me gusta cobrar el desmontable de aparte ni el vaciado ni el tal porque eso también es un error que se ha cometido muchas veces y yo pienso en los laboratorios ¿no? de tener muchos artículos muchos artículos muchas cosas que cuando presentan la factura a la clínica hay un desglose tan grande que al final no saben lo que cuando van a hacer un presupuesto a un paciente no saben lo que le vas a cobrar porque entre cosas que vas poniendo entonces yo pienso que una manera sencilla es de simplificar o decir oye pues una pieza de metal porcelana pues vale tanto y ya está y se presupone que tienes que hacer un desmontable se presupone que tienes que hacer un vaciado y se presupone muchas cosas que tienen que estar incluidas a la clínica lo que le interesa es cuánto vale al final entonces bueno yo intenté poner unos precios muy englobados una lista sencilla calculé mis costos de unas cosas y otras pero mira pues la carilla vale tanto la metal cerámica vale tanto y la pieza de circonio cerámica vale tanto y ya está nada más porque todo lo demás que pongamos a veces es enredar mucho yo lo único que cobra aparte por ejemplo son los encerados los encerados porque también no recuerdo mal lo decía ayer los encerados para mí son muy importantes igual que para la mayoría de grandes técnicos que es porque has de invertir muchas horas en hacerlo porque hay que hacerlo muy bien porque es una copia de lo que va a ser el futuro de la prótesis entonces no me sirve un modelado básico o hecho rápido tiene que ser un modelado donde tienes que invertir tiempo y muy exquisito entonces esto lo cobró aparte por un modelado y tampoco cuando se hace un modelado yo no sé si se va a hacer el caso o no hacemos un modelado de diagnóstico o de estudio se presenta y el paciente le puede decir ¿y también los mismos tus clientes traen al paciente aquí para que tú lo veas en persona? los que te digo los clientes que tengo aquí en Barcelona algunos de ellos sí que me suelen enviar los pacientes para que yo sobre todo con casos así de carillas de grupos anteriores para que yo vea al paciente vea su cara vea un poco pues su reacción o incluso pues para que me expliquen sus cosas porque claro una cosa es lo que ellos transmiten a la clínica y luego la clínica me lo tienen que transmitir a mí a veces pues en ese paso se pierden cosas entonces o a veces el dentista también la paciente le pide tantas cosas o le exige o quiere tantas cosas que mira oye vamos a simplificar ves al laboratorio que él te vea tú le explicas cómo lo quieres y bueno nos evitamos errores porque el paciente viene aquí y él me puede explicar perfectamente cuáles son sus pretensiones de la prótesis que también hay que entenderlo yo hoy día concibo que muchas veces no podemos poner nuestros gustos por delante del paciente yo he cometido errores con clínicos por yo que sé a veces por ejemplo nosotros los técnicos decimos un color aún más blanco que el A1 pues no no es bonito pero el paciente que te viene obsesionado con un color súper 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 blanco el A1 le parece amarillo entonces le parece marrón le parece feo entonces claro si tú te obsesionas en convencerlo al final hemos acabado repitiendo la prótesis entonces lo mejor muchas veces es escucharlo y invertir tu tiempo necesario para que sabes realmente lo que quieres si él acepta tus bueno tus sugerencias bien si no pues tampoco no hay que intentar cambiarlo simplemente pues aceptarlo y punto si los quiere cuadrado muy recto tal redondo pues intentar un poco buscarlo es en el diseño real si buscar un poco un entente entre lo que él quiere y lo que tú crees que es bueno lo que uno tiene que hacer claro preguntas ¿cuántas cerámicas sistemas de cerámicas antes de llegar a Noritake usaste? marcas de cerámica bueno yo creo que las he probado todas ¿qué te llevó a quedarte con Noritake o trabajar más con Noritake? bueno también fue un poco casualidad también porque a ver yo la cerámica que yo conocía más parecida a Noritake era la Shofu que también si no me equivoco es japonesa pero no sé con algún medio con alguna empresa americana pero el Shofu también tenía así muchas gamas de colores muy parecidas a la Noritake entonces en la época por ejemplo que estuve en este laboratorio de Francia pues empleaban esa cerámica y yo cuando vine aquí la compré y empecé a utilizar esa marca ¿qué pasó? porque bueno cuando un buen día pues Noritake se empezó a distribuir aquí en España entonces llevaban un tiempo distribuyéndola y buscaban algún protésico referente también para que la utilizara yo sé que hablaron con ahí tengo que darle las gracias a mi compañero Augusto Bruguera porque sé que hablaron con él se lo preguntaron pero claro Augusto Bruguera está muy ligado a hipoclar y entonces él les sugirió yo conozco a un técnico que lo sugiría muy bien y sé que no está ligado a ninguna firma y es un técnico muy bueno y él pues les dio mi nombre me vinieron a ver y me ofrecieron que si le gustaría trabajar con Noritake y ese pues un poco pues su técnico referente con esta cerámica y entonces cuando vi la gama de colores y las muestras que me recordaban mucho yo pues digo bueno pues sí voy a probarla voy a probarla y si me gusta pues no estaría ningún problema y la verdad es que la empecé a utilizar me enviaron todos los estuches y empecé a trabajar con ella y fue una cerámica que me encantó me gustó muchísimo me simplificaba la vida me empecé a hacer con ella y la verdad es que me sentía muy cómodo y de hecho pues ahora la continúo usando porque ya te digo es una cerámica que aunque he tenido momentos en los que he tenido ofertas de otras empresas para por qué no trabajar con nosotros en esta cerámica y tal pues muchas veces lo he dejado un poco de lado porque esa cerámica me convence mucho me gusta y ya me he hecho mucho a ella y no sé a veces quizá porque no apetece que tampoco estar cambiando de marca que no quiere decir que no me gusten otras cerámicas porque cuando voy a cursos yo voy a cursos por el conferenciante o por la persona que lo da y trabajo con otras marcas entonces en esos momentos estás trabajando con otras cerámicas y también me gustan como funciona lo que pasa que a esta ya la conozco tanto que ahora pues bueno pues no vale la pena y trabajas todo metal libre de metal con esta cerámica con esta cerámica prácticamente pues ahí la cerámica para el metal la cerámica para el circonio para la alumina inclusive tienen la de titanio que yo no la he llevado nada más que utilizar en alguna ocasión allí en Japón pero aquí no porque no trabajo titanio y tienen toda la gama tienen también la gama para press para inyección de cerámica y bueno en teoría tienen de todo lo que no tiene por ejemplo ni esta marca ni otras muchas todavía es el tema de la conocida como el artisilicato de litio que es el la que ha sacado el iboclato pero supongo que es una cuestión de tiempo que se acaben patentes y luego empezarán todas a sacar también es más ¿qué se me causa para los silicatos de litio? bueno no me queda más remedio yo he probado lo digo sinceramente yo he probado todo tipo de cerámica ahí ves un montón de estuches de cerámica no y take con los disilicato de litio he probado todo lo posible con mi cerámica con cerámica no y take pero no había compatibilidad salían fisuras y tal entonces quiere decir que no hay igualdad en los coeficientes de expansión entonces bueno al final cuando tengo que hacer algún disilicato de litio utilizo la cerámica de 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 claro es la que funciona con ese producto hago pocas la verdad porque tampoco no soy muy partidario de este tema y menos para carillas hay gente que opina que van que es fantástico y yo veo resultados por ahí en técnico muy bueno pero para mí la carilla feldespática pienso que todavía sigue siendo pues el Ferrari de las carillas es el otro tipo de carillas que más preguntas si hay más el yeso el yeso también es este el novitaki el yeso ese es el es el para los refactores el fuchi el fuchi roj el fuchi roj de la casa fuchi es también japonesa y es un yeso blanco que me gusta muchísimo en caso de que no quede en boca por una mala toma de impresión en el caso en un caso supuesto y este lo repites y a un porcentaje de costo bueno a ver yo normalmente cuando la culpa no es por decirlo de una manera del laboratorio evidentemente tendrías que repetir el trabajo pero llevo un acuerdo del dentista y cobro el 50% de la repetición si no es error mío es un error por una mala impresión o x o un mal color tomado por ellos o lo que sea intento cobrar el 50% puedo hacer alguna excepción depende también del cliente como es normal si es un cliente pues que invierte un trabajo al mes pues es un cliente que estás todas las semanas constantemente enviado trabajo pues a veces puedes hacer de más y de menos pero si ya te digo si el trabajo está clarísimo que es culpa de ellos a ver yo tal vez lo que no puedo hacer sobre todo en carillas trabajos así muy costosos y mucho tiempo de inversión lo que yo no puedo hacer es perder dinero tampoco entonces si llega un acuerdo y cobramos el 50% ni para ti ni para mí bien bueno Verónica Martínez no sé yo creo que se confundió cuando hablabas de que si venía aquí un paciente o algo pero que dice en España los pacientes pueden asistir directamente al técnico para que le realice el trabajo les preguntan porque acá en Argentina está prohibido los técnicos no podemos tocar la boca del paciente no a ver los pacientes no acuden directamente a mí a mí el paciente me lo remite el dentista el dentista habla con el paciente y le dice mira para la toma de color te recomiendo que vayas al laboratorio porque él te va a poder tomar mejor la fotografía mirar el color y hacer las pruebas que considere a ver aquí es es normal y en muchos sitios de Europa es normal o sea tampoco no estás tocándole no estás haciendo nada en la boca del paciente el único que como máximo es ponerle un separador ¿no? y yo pongo mis guantes hago mis fotografías con un separador para poder apartar los labios tomar unas buenas fotografías macro y nada más como mucho en alguna ocasión si han traído alguna fundita pues es así pues a veces ya la traen medio descementada ya de clínica la sacas pruebas la nueva y vas haciendo pruebas y nada más o sea que es no es una manipulación y mucho menos sin el permiso del dentista ¿no? ahora dicen bueno después de ver tu laboratorio es muy lindo todo muchas gracias impresionante en algunos el laboratorio están conectados de una escuela allá en Toluca en México y los alumnos preguntan ¿cuánto sería la cantidad mínima digamos para decir bueno ya puedo comenzar con mi laboratorio digamos cantidad monetaria dinero o en equipo podría ser a lo mejor ¿no? es decir con este equipo a lo mejor de una calidad más o menos empiezas ¿no? porque el dinero es muy complicado el coste monetario no la verdad es que ahora no te entiendes ni idea ¿no? porque claro yo me vengo de autores ya de años pues claro cada vez que he ido cambiándome pues vas aprovechando cosas y maquinaria que ya tienes entonces desconozco incluso los precios de muchas cosas ahora ¿no? pero bueno sí yo reconozco que para empezar los básicos yo me acuerdo que mi primer laboratorio y mi mesa de cerámica pues era un tablón con unos caballetes no había cajones ni había no había nada siempre puse un tablón grande con dos caballetes y un horno de cerámica y ya está y luego tenía solamente un puesto de trabajo normal que compré básico para poder desgastar y repasar metales y cosas así lo que es importante pues claro depende de lo que vayas a hacer si vas a hacer metal porcelana pues necesitas una fundidora un horno para quemar el cilindro el horno de cerámica evidentemente micromotor hay que sumar cosas ¿no? pero claro hoy día yo pienso que barato tampoco es ¿no? a veces ves precios de un consultorio y dices bueno vale más a veces montar un laboratorio ¿no? empiezas a sumar máquinas y máquinas y maquinitas y maquinitas y luego material que necesitas para empezar a trabajar y es costoso ¿más preguntas? ¿dónde podemos encontrarte Miguel? hay una página hay al... sí yo tengo una página web que bueno casi siempre en el vídeo ese sale también al final pone dentalcanal.com www.dentalcanal.com ¿te podemos escribir? ahí también y luego también a través de Facebook ah bien pues mucha gente me pregunta por el Facebook o los que a veces están en YouTube muchas veces a través de YouTube también me formulan preguntas de vídeo en fin hay muchos ¿con qué sistema de fundición trabajas los metales? yo tengo una inductora que es la que no sé si se ha llegado a ver allí es una inductora por... de centrifugado pero tiene tiene vacío y un gas argón que normalmente hay muchas máquinas de fundir que son por vertido hay vacío y presión pero pero esta que compré yo me gustó porque es un sistema de centrifugado pero a la vez en la cámara donde se funde puedes hacer el vacío pero bueno yo pienso que el metal cada vez más se hace se hace menos y creo que la tendencia será pues bueno que desaparezcan poco a poco las fundidoras inclusive ¿no? sí ya yo entiendo que hoy día la tecnología que acá no es llevar a que podamos cada vez en un futuro ya inmediato es encargar las estructuras a centros de fresado o fresarlas en máquinas ¿qué expansión tiene el disilicato de litio y si has manejado las pastillas de 3G? ¿las pastillas de? 3G dice no sé yo el disilicato de litio no lo conozco mucho ya te digo yo he hecho muy poquita cosa con él y siempre va a modo un poco experimental tengo un compañero conmío un técnico que es el que más lo conoce entonces a veces cuando he hecho algún caso pues lo hago junto con él porque yo él trabaja mucho con él y yo lo conozco muy poco entonces es un material que te digo le puedo dar muy pocos datos de este material porque no no sigo muchos sus parámetros ¿has hecho destacarías de otro tipo de material? sí he hecho de disilicato de litio pero como te digo he tenido que cargar con la cerámica de boclar que es la que es compatible con el disilicato de litio entonces claro te obligas en el momento que haces un tipo de trabajo así pues claro lo conoces menos tienes que utilizar ese material estás obligado a utilizar su cerámica entonces es un poco lo que me desagrada de ese sistema ¿no? que bueno pues el material base podría ser ese pero podría ser compatible con otras cerámicas ¿no? que pienso que sería mucho más cómodo ¿no? ya estamos bueno pues ya vamos a terminar otra vez agradecemos a toda la gente por haber estado con nosotros viene el congreso en agosto ojalá nos veamos todos en el congreso para ver más de cerca a Miguel su conferencia ya vamos a ver lo que nos espera para ese día entonces pues nos despedimos nos seguimos conectando en estos días nos vamos a conectar con Miguel Coronel también puede ser que también tengamos una conexión con Bruguera eso lo estamos también arreglando pero por lo mientras ahorita aquí tenemos a Miquel que ya es miembro X3 de Alta Técnica Dental gracias a todos nos despedimos bueno un saludo si un saludo a todos y nada espero no defraudaros que os guste todo lo que lo que yo voy a preparar y espero pasármelo bien con vosotros en breve muchas gracias a todos nos vemos